Vamos a retomar entonces la serie de ponencias y hoy tenemos con nosotros a John Wynn, que es miembro del College of State Island y que hace recientemente, hace un par de años creo recordar, publicó un libro que yo creo que es también como una referencia para todos nosotros, que es el Roots of Empire, que yo recuerdo que lo pedí en la universidad, costó llegar, pero luego en cuanto llegó lo cierto es que me lo leí en dos o tres días, me apasionó, está muy bien redactado además y bueno, pues creo que es un hito también dentro de la historiografía que marca también un antes y un después y que además da una perspectiva que a mí también me fue muy sugerente sobre la territorialización de la explotación maderera en lo que es el imperio hispánico, que es de lo que nos va a hablar, supongo, más o menos hoy. Pues nada, le doy la palabra y sobre todo agradeciéndole su presencia aquí porque se ha tenido que pegar una paliza de unas cuantas horas de avión para estar con nosotros. Es que arregasco. Gracias. Hola. Muy buenos días aún y muchísimas gracias por tenerme. Es un placer estar aquí con vosotros y en un lugar tan hermoso y apropiado para nuestro tema. Y es un honor compartir este escenario con mis estimados colegas, en serio, y gracias a Álvaro y los otros organizadores del Congreso. Esta mañana voy a hablar con vosotros algunas cosas de la continuidad de la política forestal de las Austrias en una época de declive naval y cambio dinástico. Y, bueno, si la nota vemos un dibujo familiar. Tengo otras partes de imágenes que probablemente sean familiares. También, bueno, podemos hacer un juego de eso porque quien puede identificar todas estas imágenes ganan un premio. Este grupo se puede. Bueno, esta ponencia proviene principalmente de la investigación que convirtió en mi libro, Roots of Empire, Forests and State Power in Early Modern Spain. Y ahí el dibujo, ese dibujo, como dijo Rafa ayer, tiene todas las etapas del suministro de madera y hay un símbolo del estado en el centro de la playa, dice Carlos III, pero realmente podría ser cualquier rey desde Felipe II. Es una combinación del poder-estado y el suministro de madera. Bueno, el libro traza la formación de esfuerzos sistemáticos por parte de la corona española para gestionar sus bosques con fines fundamentales navales hasta la publicación de los primeros códigos forestales verdaderamente nacionales en España en 1748. Argumenta, esencialmente, que se trata de una historia de evolución continua. En resumen, los objetivos de la silvicultura naval a mediados del siglo XVIII fueron ganar y mantener el acceso primario a todos sus bosques adecuados dentro de un rango económico cerca de los astilleros españoles y coloniales mediante la ampliación y refinación de los métodos forestales estatales que desarrollaron en el siglo anterior y medio. Está claro ahora que cualquier estudio del renacimiento naval del siglo XVIII de los Borbones se vuelve incompleto sin apreciar las prácticas de la era de los Austrias y los objetivos de la conservación de los bosques. Sin embargo, el problema ha sido con qué hacer acerca de las décadas, casi un siglo, entre la declinación del poder naval de los Austrias y la construcción naval a mediados del siglo XVII y la recuperación de estos a mediados del siglo XVIII. Los historiadores han tendido a centrarse en los altos puntos de los logros militares y navales y sea de finales del siglo XVI o finales del siglo XVIII, dejando una impresión de la historiografía que estos eran totalmente distintos y desconectados. Uno de mis principales argumentos es la continuidad de la siglo y cultura naval durante los puntos bajos del reinado de Carlos II, en la transición a una nueva dinastía con Felipe V. La importancia de esta continuidad era que sintió la base para construir ese renacimiento naval de Borbón, en parte. Así que la pregunta que voy a seguir esta mañana es qué pasó con los conocimientos y las prácticas forestales de los Austrias durante esta era de declive naval y transición de dinastías, aproximadamente de 1640 y 1740. Por ahora, me centraré en los bosques dentro de España y en los intereses de la corona en ellos. Comprender la importancia de la conservación de montes y el acceso a la madera para el Imperio Español es de lo que se trata este congreso. Una perspectiva de historia ambiental se asuma más allá de las pilas de madera montadas en el astillero para obtener un conocimiento más profundo de sus orígenes. ¿De dónde vino esa madera? ¿Y cómo llegó al astillero? Esto combina fenómenos naturales, no humanos, la geografía de los bosques de España, por ejemplo, y una historia más típica centrada en el ser humano, como la intersección de las prácticas forestales tradicional con las potencias en expansión del Estado. La silvicultura naval es la gestión de los bosques para los intereses principalmente del Estado, porque los bosques fueron administratados por muchos intereses. Al perfilar la silvicultura naval, subrayó que la utilización de la madera por la armada requirió una colección de prácticas que tomaron mucho más en cuenta que solo los árboles. Los árboles eran obviamente importantes. Solamente ciertos tipos de árboles eran convenientes para ciertas partes de las naves. Y su selección requirió un cierto nivel de maestría en bosques y construcción naval. La silvicultura naval, sin embargo, también necesitó la regulación del comportamiento en los montes, que cortar cuándo y cuánto de él para cortar y para replantar. La movilización de los recursos y trabajadores locales para plantar, crecer, administrar, proteger, cortar y transportar. Y un marco jurídico que permita eso, un marco económico para que sea práctico con diferentes tipos de incentivos, métodos de observación y métodos de aplicación para vigilar su éxito a través de una burocracia naval. Y los medios para identificar y evaluar la idoneidad de las nuevas tierras forestales con el fin de ampliar la actividad de la silvicultura naval. Y antes del siglo XVI, muy poco de eso fue implementado por la corona. A camientos del siglo XVII, la silvicultura naval española se había establecido más firmemente. Lo que había cambiado era una nueva urgencia basada en una crisis de la madera percibida en un momento en que los asuntos navales tomaban mayor importancia y provocaban un cambio en el papel de la corona dentro de los bosques de España. En este cambio, el reinado de Felipe II es importante fundamentalmente. En última instancia, la determinación de la idoneidad de un bosque para los intereses navales entonces también requirió algo más que el conocimiento de los tipos de árboles que crecian ahí. Idoneidad para la explotación naval que en realidad fue un gran análisis cost-benefit, un costo-beneficio. Requirió conocimiento de acceso a carreteras y vías fluviales no sólo a la distancia sino también la pendiente y la aspereza del terreno, los obstáculos a lo largo de las rutas y los gastos de la eliminación de tales obstáculos y clima y tipos de suelo para saber qué se puede sostener en la tierra y estructuras socioeconómicas tales como regímenes de propiedad, privadas, comunes, realengos y números de la población y cualquier peligro potencial o amenaza a la estabilidad de la región, como por ejemplo el nivel de piratería disruptiva a lo largo de la costa y al final los gastos para todas las cosas. En primer lugar, voy a proporcionar una breve descripción de la silvicultura de los Austrias en el momento de la mayor actividad naval, las décadas entre de 1640 o antes de 1640 o 50. entonces discutiré la era olvidada de los Austrias menores y finalmente terminaré con un énfasis en lo que llevó a los borbones del siglo XVIII para entender mejor el cambio y la continuidad a través del declive naval y el cambio de la dinastía. El elemento clave de la silvicultura naval de los Habsburgo era su personal. Por 1598 la bien arbolada costa norte de España se dividió administrativamente bajo la autoridad de cuatro superintendentes de montes y plantillos más o no más en Cataluña. Lógicamente el rey miró los burócratas más familiarizados con la construcción naval para informarles de las condiciones forestales. Reconocieron los bosques como sitios de múltiples usos y por lo tanto tuvieron que depender de una combinación de retórica persuasiva y la amenaza de multas para alentar a las personas dentro de su jurisdicción a cumplir. Se les encomendó comunicar las órdenes del rey, supervisar las plantaciones apropiadas, visitar cada pueblo de la provincia y hacer cumplir las cuotas de siembra. La mayoría de los primeros superintendentes recibieron experiencia formativa en el servicio naval real supervisando el programa urgente de Felipe II para reconstruir después de la empresa de Inglaterra. De este cohorte la posición del superintendente permanecería en sus familias como dinastías, no solamente debido a los arreglos estratégicos de hechos dentro de la familia, sino debido a la implicación real directa. La implicación real directa también ocurrió en el proceso de acumular la información sobre la calidad de los montes y la accesibilidad, no sólo a través de los libros de registros de los superintendentes, pero también a través de lo que yo llamo misiones de reconocimiento. El rey buscó extender la silvicultura naval a lugares más allá de las costas limitadas observadas por los superintendentes enviando equipos de expertos encargados de medir la idoneidad de nuevos bosques como las tierras de los ríos Turía y Jujar a lo largo de las fronteras de Valencia. Entonces, por supuesto, estaban las leyes de montes. Los 1540 demostraron ser un punto de inflexión para la construcción de la nave y la legislación del bosque. La creciente importancia de la región vasca por el transporte marítimo español y su impacto en los suministros de madera condujeron a un decreto de Carlos I sobre las plantaciones forestales de Guipúzcoa y Vizcaya en 1547. El primer caso que conozco en el que la legislación forestal real es específicamente destinados a ayudar a la construcción naval. Cualquiera que cortó un árbol tuvo que plantar dos, por ejemplo. Sin embargo, creo que la continua ineficacia de las leyes condujo a la creación de la burocracia del superintendente forestal en 1574. En sumo, todo esto me agrupa bajo el término territorialización mediante la identificación de áreas específicas que contenían madera adecuada y accesible, mediante la comunicación de las normas y reglamentos de siembra y corte y mediante el desarrollo de técnicas para hacer valer el control sobre el acceso, todos los elementos de la territorialización dentro de España. La corona pudo abordar las necesidades materiales de la Armada sin poner fin al equilibrio social que buscaba mantener. El gran historiador del bosque Eric Bauer Manderscheid escribió los 100 años hasta aproximadamente 1730 significaron un cierto intervalo de tranquilidad para los bosques del país. Dice que durante el descenso de la construcción naval la corona ejerció mucho menos presión sobre los bosques de España permitiéndoles recuperarse de las décadas de deforestación del siglo XVI. además la disminución de la población o al menos una meseta de crecimiento en este periodo también redujo la tasa de deforestación ya que la extensión de la agricultura había sido tradicionalmente una amenaza mayor para los bosques que la construcción naval. Guillermo Muñoz Goyanes quien también ha escrito sobre los bosques y legislación forestal en España ha observado que las medidas para defender los recursos forestales durante un periodo de conflicto civil después de 1640 fueron notablemente ausentes. Con tales contribuciones a nuestro conocimiento de los bosques del siglo XVII ¿por qué molestarse en estudiar la ciblicultura estatal en una era de declive naval? Es decir de aproximadamente al siglo después de 1640 La respuesta es clara Explorando la idea de la territorialidad en el contexto de España en el último XVII siglo podemos estudiar un aspecto de la historia forestal que no implique necesariamente la extracción de los recursos y la deforestación En cambio las estrategias de control de recursos de la corona apuntaban a mantener y mejorar el acceso a los bosques para los intereses de la corona tales estrategias incluían la continuación de la red burocrática de superintendentes la producción de asesoramiento forestal basado en la experiencia local una legislación forestal más estricta que reforzaba el control real sobre el comportamiento en los bosques y más misiones de reconocimiento forestal destinadas a localizar nuevas zonas de madera domésticas y accesibles en las que la corona podría proyectar una mayor autoridad tal actividad es razón suficiente para estudiar la civilicultura naval en una era de decadencia naval y no para descartar el periodo como uno de recuperación forestal tranquila carente de participación real de hecho en muchos sentidos la legislación la administración burocrática y el reconocimiento forestal se incrementaron o ampliaron durante esta época en 1656 por ejemplo en un momento en un momento que la potencia naval española estaba en decadencia supongo Felipe IV confirmó el documento forestal más importante del siglo XVII el reglamento escrito seis años antes por Toribio Pérez de Bustamante superintendente de montes y plantillos de cuatro vías y las regulaciones forestales se habían presentado antes pero hay una serie de características notables de esta instrucción en primer lugar esto fue originalmente destinado a ser aplicado localmente y se basó en las observaciones locales pero luego se aplicó a todos los bosques de los superintendentes en segundo lugar la instrucción de Pérez de Bustamante será el documento forestal más importante hasta el 1748 y las ordenanzas de la conservación de montes y sería referido en los casos judiciales y las discusiones de la política forestal en el gobierno hasta que las ordenanzas de 48 las sustituyeran si bien la aparición frecuente de una ordenanza forestal podría indicar un continuo incumplimiento el hecho de que otra legislación no sustituyera a la instrucción de Pérez de Bustamante durante casi un siglo justifica un examen más detallado de su contenido ¿Habéis visto esta imagen? En tercer lugar en su corazón la instrucción fue un mensaje a las comunidades forestales sobre los beneficios que la conservación de los bosques dio a todos desde su majestad el rey hasta el humilde campesino si la corona pudiera convencer a las poblaciones locales que obedecer al superintendente era bueno para ellos el rey enfrentaría menos resistencia y mejoraría sus existencias de madera este enfoque general no era nuevo sin embargo Pérez de Bustamante lo llevó a nuevos niveles de sofisticación como señaló era importante conservar los bosques porque dijo si los pasados no hubieran conservados no los gozaran los presentes y si los presentes no los conservan no los tendrán los venideros a continuación proporcionó un argumento financiero para hacer frente a los interesados en el costo de la siembra este fue un nuevo enfoque él dijo siendo cierto que un árbol de estos puede tener de costo su plantillo medio real y al cabo de 20 años sin darle más cava ni hacerle otro beneficio sino dejándole a Dios y a las inclemencias del tiempo vale 15 20 y 30 reales ultra de haberse gozado en ese tiempo el fruto de merota hoja y leña cuarto él proporcionó la instrucción típica en plantaciones apropiadas aconsejó sobre el terreno adecuado la protección de los árboles jóvenes contra el ganado el tiempo y el fuego priorizaba la madera valorada por la armada e instaba a la gente a no sembrar castaños cerca de los rubles porque las castañas dominarían curiosamente la famosa legislación forestal francesa de Jean-Baptiste Colbert en 1669 no incluyó tal cláusula y eventualmente los funcionarios francesos se quejaron de árboles de crecimiento más rápido que prevenían el crecimiento de rubles jóvenes el Pertho Bustamante aconsejó en los meses apropiados para cortar basado en la calidad de la madera y la disponibilidad de los trabajadores los trabajadores jornaleros Pertho Bustamante recordó a la gente a grabar los rubles que sembraron y los que cortaron cada año incluyendo testimonios sobre los propósitos para talar árboles los ayuntamientos debían colocar los libros en custodio para que los jueces y regidores inspeccionaran ya que los daños a los bosques serán en última instancia su responsabilidad aunque el reinado de Carlos II fue un momento difícil para las fuerzas españolas el Consejo de Urgencia y el propio rey mantuvieron una participación activa en la conservación y manejo de los bosques españoles la burocracia continuó inspeccionando montes y enviando informes a la corona una carta de nombramiento emitida al superintendente Domingo de Iliáquez en 1601 resultó ser el modelo para cualquier superintendente de montes del siglo XVII de Quipúzcoa desafortunadamente para ellos también lo fue el salario el 800 ducados por año seguía siendo sin cambios por el siglo entero una carta de cita de enero de 1690 dada a don Francisco José de Nicolalde para el trabajo de superintendente de montes en Quipúzcoa suena muy similar a la carta de Iliáquez de 89 años antes Nicolalde necesitaba residir en la provincia visitar dos veces al año cada lugar a dos leguas del mar a lo largo de los ríos navegables e inspeccionar los bosques con los jueces locales fue responsable de identificar las ubicaciones de las nueve plantaciones y asignar a diferentes áreas el número de árboles a plantar él también instruyó a la gente en su jurisdicción para evitar daño del ganado plantando arbustos espinosos alrededor de árboles jóvenes una idea explicada originalmente por el primer superintendente Cristóbal de Barros en 1594 Nicolalde alegó que sus predecesores tuvo que reunir y registrar los testimonios de las plantaciones hechas por lo que la próxima vez que salió de visita tuvo en cuenta si los jueces habían cumplido con la cuota por último el superintendente continuó siendo responsable de emitir subsidios para alentar a los constructores navales a producir embarcaciones aptas para la corona para alquilar en tiempo de guerra Nicolalde sustituyó a su padre que había servido por 52 años la continuidad y estabilidad de esta red burocrática fue una parte esencial de la silvicultura naval de los austrias menores de hecho en Galicia la supervisión real se intensificó Galicia había estado en los márgenes de la territorialidad forestal real en épocas anteriores estando lejos de los centros de construcción naval activos aquí y en San Andrés en San Andrés Vival y San Sebastián una real cédula escrito en nombre de la reina madre Mariana de Austria en 1675 a Juan de Paredes superintendente de montes de Galicia colocó los montes de su jurisdicción bajo la autoridad directa del consejo de guerra y de la junta de armadas esta fue la implicación real más intensa de la gestión forestal en cualquier parte de España hasta este punto la razón fundamental de este cambio en las tácticas reales fue que se había reportado una fuerte deforestación en Galicia y las técnicas de conservación de montes no tuvieron éxito Mariana especificó métodos de visita y plantaciones y los tipos de cortes que eran aceptables basándose en precedentes establecidos un siglo antes ella quería que el superintendente hiciera sus visitas durante los tiempos que eran convenientes para los granjeros de modo que él pudiera conseguir la atención completa de los vecinos tal vez la tarea más importante que se ordenó fue el mantenimiento adecuado de los libros de testimonios además de contener información sobre las nuevas plantaciones y cortes de árboles Mariana quería que los libros contuvieran información sobre los bosques y distritos visitados por el superintendente sus distancias a los puertos y el puerto más cercano los ríos navegables cercanos y los pueblos que formaban parte de los montes en otras palabras quería testimonios con información geográfica más rica de lo que había sido típico en otras regiones en el pasado esta cédula ofrecía algunas innovaciones a la territorialidad forestal de España Galicia se convirtió por primera vez en la región más atentamente gestionada a mediados del siglo XVIII Galicia se convirtió en la área de construcción de la construcción de la península ibérica de cualquier manera vemos un mayor interés en la región de la corona en este momento siglo XVII muchas las normas y directivas del documento se originaron a quimientos del siglo pero su enfoque en Galicia puede considerarse como una extensión de la territorialidad forestal esto ocurrió en un momento en el que poder naval español estaba en declive pero la corona comprendió la importancia de mantener el acceso al suministro de un recurso natural crucial en los malos tiempos así como en el bien la legislación adicional de Carlos II en 94 y 95 reforzó la jurisdicción de la Junta de Armadas sobre los montes de Galicia con árboles destinados a los arsenales reales por último además del interés continuo por los informes de la burocracia y una legislación forestal más fuerte la corona siguió buscando más suministros de madera doméstica particularmente pinos en Navarra en 1677 Carlos II aprobó un plan muy similar a un intentado en 1637 para acceder a los pinos en Navarra a través de caminos que llevarían los árboles a un afluente del río Ebro que los llevaría al mar Mediterráneo y al arsenal de Barcelona la aventura anterior había fracasado por el potencial de encontrar mejores bosques en Navarra o Aragón había llevado a otra expedición las misiones fueron un aspecto esencial de la territorialización forestal española en los siglos XVI XVII y como veremos en el siglo XVIII poco después de la guerra de sucesión española altos funcionarios de la armada española como Nicolás Manrique de Lara y Antonio Gazanita informaron a Madrid de empeorar situaciones en los bosques a lo largo de la costa norte debido sobre todo a la falta de supervisión administrativa argumentaron que la situación de los bosques de España reflejaba la situación de España en el sentido de que sin bosques sanos no habría seguridad nacional ningún comercio transatlántico y la dependencia continua de las naciones extranjeras para el apoyo lo que tenían en común era un interés por revivir una silvicultura naval eficaz quizás con una supervisión más estricta y multas más duras pero no una reforma del propio sistema a principios de 1720 gastaneta que servía tanto en los austrias como en los borbones conocía las condiciones de la región de construcción naval más activa de España mejor que cualquier otra persona advirtió que si nadie tenía un remedio rápido para los cortes ilícitos el rey se encontraría sin árboles adecuados el marqués de Villarreal es el superintendente de Vizcaya informó que el fracaso por parte de la audiencia para abordar las quejas de abusos de los habitantes locales había llevado a constantes injusticias en los montes Vicente de Velasco un inspector forestal un visitador en Cuatro Vías y Asturias escribió sobre la resistencia y quejas de varias comunidades de Asturias contra las regulaciones de la corona sobre las cuotas de siembra y las restricciones de corte que argumentaban abusaran de sus fueros en agosto de 1723 un tesorero llamado Nicolás Manrique de Lara aconsejó al gobierno que rectificara los abusos excesivos cometidos en los bosques de Navarra y cerca de la frontera constancia Manrique culpó a una clase perazosa y incompetente de burócratas biócratas reales que se habían acostumbrado a hereder sus oficinas compuso un documento de 77 puntos que aborda los principales aspectos de la conservación de los montes y las plantaciones las visitas y los métodos apropiados de corte de la manera más adecuada para la construcción de navíos envió su documento a Grimaldo al rey incluyendo una copia de la instrucción de Pérez de Bustamante es probable que algunos superintendentes dedicaron sus esfuerzos a otros trabajos en otros lugares comenzando en el siglo XVII pero es posible que la guerra de sucesión fuera más perjudicial para el manejo de los bosques en España que la era anterior de descenso naval hemos visto que el rey continuó recibiendo informes sobre las condiciones de montes y sus superintendentes los burócratas descubrieron en 1720 que Galicia tenía la administración forestal más eficaz de todos y esto se debió posiblemente a la legislación y a otras actividades forestal emitida en el último siglo XVII mucho de lo que guió la silvicultura naval sus motivaciones y limitaciones permaneció inalterada en el antiguo régimen la continuación de las necesidades generales de la armada incluido el acceso fiable a la madera de construcción naval se enfrentó a la continuación de los límites tradicionales de la geografía española la tecnología disponible y las estructuras socioeconómicas la silvicultura de la época de los borbones distintiva en última instancia por su mayor extensión guiada por reformas importantes a la estructura administrativa que facilitó colecciones más extensas y sistemáticas de la información de los montes la primera colección de información a escala peninsular sobre las condiciones de los bosques de España se produjo en los años 1737 a 9 en cada uno de los departamentos navales de Ferrol, Cartagena y Cádiz y la ordenanza del bosque de 1748 mientras que emergió del reformismo del Borbón la mayor parte de sus metas y métodos conservaron una conexión cercana a los precedentes legislativos y metodológicos de los austrias muchos de los artículos difirieron poco de sus homólogos del siglo XVII en lugar de perder el interés en las condiciones forestales durante un periodo de decadencia naval los austrias los austrias supervisaron métodos administrativos mejorados reforzaron la autoridad real a través de la legislación forestal y comisionaron exploraciones de fuentes de madera potenciales dentro de su propia frontera los borbones confiaron en el sistema política forestal de los austrias para el primer cuarto del siglo de Felipe V de la regla y muchos expertos navales que sirvieron debajo de los austrias continuaron sirviendo debajo de los borbones los historiadores casi nunca cuestionan el declive de la armada española en el periodo de los austrias menores y raramente conectan la renovación naval de borbones de principios del siglo XVIII a los precedentes de los austrias sin embargo la burocracia y la legislación forestal del siglo XVII mantuvieron y mejoraron el acceso del estado a los bosques estratégicos bueno gracias Esquerra Casco Aplausos 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 Aplausos